Hola, bienvenidos a Bienvenidos. Hoy día vamos a entrevistar a una mujer que ha dicho en alguna oportunidad que el mayor reto de su vida fue la maternidad. Le voy a preguntar por qué. Bueno, por supuesto ha destacado con mucho talento, con mucho brillo en el mundo de la actuación. Ha hecho varias telenovelas, varias películas y muchas puestas en escena. De hecho, hoy día se está rompiendo la taquilla con esta película soltera, casada, viuda, divorciada, con hijos, sin hijos, no sé. Ahora voy a cantar con ella. Y también ha regresado al teatro, lo cual me parece maravilloso, con la obra La Verdad. La Verdad que es dirigida por Giovanni Ciccia y ella está actuando con Sergio Galeani, con Maide Lugas, con Gonzalo Torres. Entonces, es una mujer que no pensó ser actriz de saque, a pesar de tener a una mamá tan fuerte en el terreno de la actuación. Ha sido también presentadora de televisión, ha hecho de todo. Y la actuación vino, creo que por añadidura. Así que vamos a conocer la vida y milagros, los secretos de Milén Alexandra Vázquez Cabello. No, Milén Alexandra. Milén Alexandra, milagros, qué lindo estar contigo. A mí también me encanta estar contigo y conversar hoy día. Te agradezco la presencia. Milén, estás pero por partida doble. Trabajando. La película soltera. Sí, soltera casada, vio divorciada. Está rompiendo, ¿no? Tenemos dos semanas en cartelera y ya con más de 500 mil espectadores. ¿Qué te parece? Y tú eres la tóxica. La soltera. La soltera. La periodista, me muero. Es periodista. Además, tengo que contar y confesar que busqué a Milagros para que me ayude a construir mi personaje. Me acuerdo, eso fue hace muchos años. Eso fue, no, eso ha sido hace un año. Hemos grabado. Con Dios, ¿hace un año? En mayo del año pasado arrancamos. Y yo dije, ¿a quién busco? ¿Quién es la ley en esto? Milagros Leyva, de todas maneras. No, escúchame, te agradezco. Y me acuerdo que quería saber cómo era el trabajo de los periodistas. Así es. La sala de redacción. La sala de redacción, cómo es el ambiente. Cómo son los vínculos. Cómo va vestida una periodista, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas todos los detalles? Sí, me acuerdo. Pero eso habla bien de ti, como actriz, que se tiene que meter en la piel de un personaje. Sí. Y entonces eres la soltera, la que está en relaciones tóxicas. La soltera en este cuarteto, ella está enamorada de un compañero de trabajo, pero él está casado. Así que ella está esperando hace algunos años que él se decida, que tome la decisión, que por fin le diga a su esposa que se va a separar. De vez en cuando ella libera cajones en su departamento para que él se mude y eso, pues, no sucede, ¿no? Y ese es el gran quiebre de Lorena, mi personaje, en la película. Claro, no vamos a contar lo que pasa. No, no vamos a spoilear. Pero es una película donde hay quiebres emocionales, donde hay, en efecto, una soltera, una casada, una viuda y una divorciada. Correcto. Es el tránsito de un duelo, que es el personaje de Cecilia, que lo interpreta Janela Neira. La casada, esta madre de familia envuelta en toda la rutina de los hijos y postergada, no pudiendo haber terminado la universidad ni las cosas que ella soñaba. Es interpretado por Patricia Portocarrero, sí. Y Connie, nuestra hermosa y querida Katia Condos, es una actriz famosa que han pasado los años y ella se rehúse a envejecer. Ella es la divorciada. Ella es la divorciada. Y, bueno, sucede algo en la película y ella se da cuenta, pues, que los años pasan, ¿no? Claro, y todos dirigidos por esta mujer que se ha convertido en una, ¿cómo explicarlo? En un... En un referente, ¿no? Sí, claro. Y además es muy joven, ¿no? Annie Alba. Annie Alba. Sí, 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 sí. Y ahora me parece que está filmando en Santo Domingo. Está ahora en República Dominicana, sí, se van a una playa paradisiaca. Mala suerte. A grabar una película también. Pero, y en esta película, Milen, estuvo trabajando Diego Berti. Es su último trabajo como actor antes de la, bueno, de la tragedia, ¿no? Que todos los peruanos hemos sufrido, pues, su ausencia pronto va a ser un año. Sí. ¿Cuánto, cómo, cómo procesaste la muerte de Diego? Fue un balazo de agua fría, ¿no? Habíamos estado todos juntos en Pacasmayo grabando las primeras escenas. Llegamos juntos a Trujillo, viajamos de Trujillo a Pacasmayo, las actrices y Diego. Y pasamos unos días ahí. Para mí Diego era un ser humano muy especial. Un tipo muy completo, de esos que Dios les regala a todos, ¿no? Guapo, maravilloso actor, estupendo cantante, con una sensibilidad increíble. Con mucho talento, ¿no? Sí. Sí, pero él tenía algo más que talento, siento yo, ¿no? Era una cosa especial lo que Diego tenía. Bueno, y pasamos unos días con él y luego nos tocaba filmar en Lima. Y sucedió lo que sucedió, ¿no? Ese 5 de agosto. Así que fue duro para nosotras. ¿Quién te avisó? Me enteré por la televisión. Me muero. Muy tempranito. Me muero. Y apenas me enteré, el chat ya estaba cargado de mensajes del elenco, de la producción. Así que hubo que reorganizarse, atravesar por la situación, modificar algunas cosas también en el guión. Sí, claro, obvio. Y seguir para adelante porque no hay nada más cierto que eso de que el show tiene que continuar, ¿no? Pero te debe haber chocado a ti y a todo el grupo cuando se estrena la película y cuando venga Diego, ¿no? No solamente en el estreno, ¿no? Durante todo el tiempo que faltó grabar. No quiero decir nombres porque no me corresponde, pero hubo actrices más golpeadas que otras, ¿no? Y nada, tuvimos que sostenernos y continuar. Eso fue lo que sucedió. Sí. Pero esta película es un homenaje. Sí. Y creo que él quería... Sí, es un homenaje y... Se ha recordado así, además. Sí, claro. Haciendo lo que a él le gustaba, lo que él ama, que era actuar, ¿no? Y no por gusto está yendo tanta gente al cine a verlas a ustedes, que son tremendas actrices. Sí, y mucha gente lo comenta. Y además el último rol de, ¿no? Sí. De Diego. De Diego ahí. ¿Has tenido otras pérdidas así fuertes, dolorosas, Milen? Sí, claro. Bueno, tu papá, ¿no? Creo que eso es lo que más te ha marcado. Sí. Sí, sí. Es loco porque ha pasado mucho tiempo, sí. Pero son heridas que quedan, ¿no? Sí. Fue un accidente, así que uno no se lo espera. Fue muy repentino. Y yo acababa de dar a luz. Tenía Facundo muy chiquito. Entonces no sabía qué pasaba, no sabía si era el posparto, si es que mi papá se había ido de manera tan repentina. Además mi papá siempre fue una persona muy especial para mí. Esos amores que tienen las hijas mujeres. Muy unidos. Sí, era el superhéroe, era un tipo cálido, inteligente, muy cariñoso. Era, sí, era especial. Así que ha costado aceptar. ¿Fue un accidente de tránsito? Fue un accidente de tránsito, sí. Lo atropellaron. Dios. ¿Y quién te avisó en ese momento a ti? Mi mamá. Mi mamá. La llamaron, ella fue hasta el lugar del accidente y ella me llamó. No, literal, eso de que te tiemblan las piernas fue lo que a mí me pasó. Me temblaron las piernas. Y le dije a mi mamá, llévalo a una clínica. Y ella me dijo, no, está muerto. Me muero. Sí. Me muero. Pobre tu mamá. La mamá de Milén, por supuesto que todos lo sabemos, ¿no? Es la talentosa, la querida. Mabel Duclos, ¿no? Que ya tiene 93 años. Le mando un abrazo muy fuerte a tu mamita. Cumple 93 pronto. Va a cumplir 93. Me va a matar porque digo su edad. Ay, perdón, Mabel, bueno, la que lo ha dicho soy yo. Perdóname, Mabel. Además, me ibas muy bien, dicho sepas. Pero sí, fue un momento que hubo que atravesar. Y ella qué fuerte. Ella estaba en shock. Estaba agarrada del timón. Agarrada del timón en el auto frente a esta situación. Mis hermanos vivían fuera. Miki en República Dominicana. Marcela en Argentina. Así que tuve que llamarlos mientras iba manejando. A darles la noticia. El lugar del accidente. Fue tremendo. Y la espera, además, que tienen que viajar, tienen que llegar aquí. Todo el trámite, además, porque cuando es un accidente hay que pasar por un trámite bien tedioso. Y penoso. Tienen que llegar a la fiscalía. No, es terrible. ¿Habías hablado con tu papá ese día? Bueno, fue bien raro. Porque yo estaba en el departamento en el que vivía en ese entonces. Y sonaba mi celular. Pero a mi papá siempre se le marcaba. Entonces, yo decía, aló, papá. Y escuchaba cosas de fondo. Y se le ha vuelto a marcar. Y cortaba. Y luego hablábamos. Y ese día pasó dos veces. Se le marcaba. Y yo, papá, papá. Y, bueno, se le ha vuelto a marcar, decía yo. Y no sé si él quiso comunicarse conmigo, qué fue lo que pasó antes. Y ya luego, cuando mi mami me avisa, me llama la policía, ¿no? Y ahí yo le digo, ¿qué hace usted con el teléfono de mi papá? ¿Tiene usted los documentos? ¿Me tengo que acercar a la comisaría de Chacarilla? Y todo lo que sucede, que lo tengo medio como nebulosa. Pero creo que él sí intentó hablar conmigo. Nunca lo sabremos. Qué fuerte. Sí, fuerte. Y hace, bueno, yo tengo a mis viejos vivos, pero debe ser muy fuerte perder al papá. Sí. O a la mamá, ¿no? Sí. Es como tus columnas vertebrales, ¿no? Y están presentes en todos los proyectos que hago, ¿ah? Mi papá. Claro. Me acompaña todos los días cuando yo piso el escenario. ¿Sí? Sí. O sea, lo siente. Yo le hablo, ¿no? Le digo, voy contigo. El padre es la fuerza. Es mi fuerza. Es mi ejemplo. Además, mi papá trabajó mucho en televisión. Él fue narrador de noticias, una voz importante en la publicidad peruana, ¿no? Entonces, él te enseñó a hablar, ¿no? Él me enseñó a hablar. A locutar. Yo era chiquita y lo acompañaba a los estudios de locución y no llegaba al micro. Entonces, me ponían unas cajitas de madera para que yo me parara y pudiera llegar al micro. Entonces, yo aprendí mirándolo. Y me acuerdo, hasta el día de hoy me encuentro con mucha gente y me dicen, tu viejo, un tipazo, tu viejo, un señor. O sea, no hay nada más bonito que te hablen bien de tus papás, ¿no? Sí, claro. A mí me llena de orgullo. Nada más bonito que tu padre sea la fuerza. Sí. Que no sea el ausente, el intermitente, el... No, eso es... Sí. Eso es una bendición, ¿no? Totalmente. No todo el mundo tiene la suerte de tener un padre presente. Sí, un regalo. La verdad que es un regalo. Y es algo que yo quiero de alguna manera que eso le suceda a mis hijos, ¿no? Con mi esposo. Para mí es importante. ¿Por qué has dicho que maternar ha sido el reto más importante de tu vida? Llegó de sorpresa. Ajá. Y yo he sido siempre una mujer muy libre de tomar decisiones. Sí, midiendo el impacto, pero muy convencida de lo que yo quería hacer. Entonces, la maternidad... O sea, ¿no fue algo planificado? No, no, no. Yo me había mudado con mi enamorado de ese momento. Le dije a mis viejos, me voy a mudar con mi enamorado a ver qué pasa. O sea, ¿por qué no te casas? Porque no, y si después me caso y la cosa va bien, monstruo. Pero si no, ya está. Y ya van 22 años. Y veamos 22. Y me mudé en ese momento y hacía qué buena raza. Y grabábamos en Croma, en la Avenida del Polo. Ajá. Y yo me moría de sueño, milagros. Todos los días me levantaba a las 5 de la mañana para estar de pie a las 7. Y dije, yo me voy a mudar cerca de Croma. Y voy a caminar una cuadra. Entonces, le digo a Ismael, mi esposa, bueno, mudémonos pues juntos. Duermo un poco más. Llego a Croma. Sí, claro, tengo más tiempo. Exacto. Y si la cosa va bien, bacán. Y si no, quedamos como amigos. ¿Así le dijiste? Sí. Los dos estábamos como... Tú eres una mujer de que, digamos, de mochilas ligeras. Tomas una decisión. Sí. Lo haces. Pero si no funciona, ya next. Algo así. Y no creo tampoco mucho en los protocolos. En esas cosas. Ok. Por supuesto, para mis papás, yo soy la menor. Era como no se va a casar. Tranquilos, vamos a ver qué pasa. Bueno, y en ese tiempo quedó embarazada. Yo estaba preparando un material para irme a probar suerte a Miami. En ese momento con mi pareja de novela, Gerardo Zamora. Bueno, la novela ha sido un éxito. Vemos qué pasa. Hagamos el reel. Y... Y de pronto que decías, náuseas. Y de repente, sí, estoy embarazada. Y fue, guau, shock total. Y ahora, ¿no? Y ahora. Bueno, la respuesta de Ismael fue muy linda. Para él fue, era una bendición. Así que continuamos con el proyecto. Pero, de alguna manera... ¿Y tú qué te preguntabas? ¿Qué te decías? ¿Estoy lista? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es perder la libertad? ¿Cómo es amar a otra persona incondicionalmente? ¿Cómo es amar a una persona a la que no le puedes decir, ya no nos vemos? Chao. Claro. Hasta acá nomás, ¿no? Pasamos a otra cosa. Y cuando nació Facundo fue un amor enorme. Pero con un amor de esos que tiene peso. Y no lo quiero decir peso en el mal sentido. Era un amor grande, con responsabilidad. Sí, claro. Claro, obvio, obvio. Esa es la maternidad. Claro. Y yo lo miraba en su Moisecito y decía, al lado mío, para siempre. ¿Cómo es esto de para siempre? Entonces, me costó dar cuenta. Mira, no darme cuenta, sino dar cuenta de esto que estaba ocurriendo. Y a los dos meses, se muere mi papá en este accidente. ¿A los dos meses de Facundo? A los dos meses. Me muero. Yo le daba de lactar y caían las lagrimitas en la carita de Facundo, ¿no? Fue, fue, entonces, por eso digo que maternidad. Fue complicado, Milena. Fue desafiante. Fue desafiante, porque además estás con toda la revolución mental, hormonal, porque uno, claro, uno entiende lo que es ser mamá cuando llega el bebé, ¿no? Así es. Sí, evidentemente desde el proceso del embarazo, pero una vez que estoy de acuerdo contigo, cuando ves, es como que, guau, ¿no? Es un amor fuerte y súper responsable. Así es. Tiene un peso, ¿no? Total, claro. Porque además tú eres una mamá. No vamos a hablar de... Ayer leía una noticia de que en Piura o en Lamballé, que no sé, encontraron una bebita recién nacida al borde de un río con el cordón umbilical, por Dios santo. O sea, yo decía, ¿qué mamá? Pero claro, esa señora no es mamá. O sea, ¿qué persona puede hacer eso con una criatura tan indefensa y tan frágil? Pero en tu caso lo entiendo, porque es muy heavy, o sea, es muy fuerte. Sí. Y encima con el duelo de tu papá. Y encima, me acuerdo que mi doctor de ese momento me dijo, bueno, hay soluciones, hay medicina, tienes que salir de esto que estás sintiendo, que parece ser una depresión posparto. Y yo le dije, no, no, yo no voy a tomar nada. Si esto es lo que estoy sintiendo, es esto por lo que yo tengo que atravesar, porque creo que todo nos pasa para aprender algo. Y a veces es muy doloroso, pero es necesario aprenderlo así. No evadirlo. Y bueno, pasó el tiempo y las cosas se ordenaron. ¿Y qué te enseñó Facundo? ¡Guau, Facundo! En ese tiempo, ¿qué te enseñó él? Creo que si él no hubiera estado, yo no hubiera tenido el motor que necesitaba. Mi papá dejó todo ordenado, ¿ah? Le digo, tú me dejaste ordenada con este hombre maravilloso que es Ismael, mi pareja, y con este regalo que era Facundo. Yo no podía abandonarme. Entonces, él era mi motor, mi alegría, mi fuerza. Gracias a ellos yo pude sostenerme. Mi mamá se queda viuda. Claro. Mis hermanos viviendo afuera. Claro. Y también tienes que apoyar a tu mamá. Yo necesitaba estar paradita. Y ellos hacían eso, ¿no? Entonces, me enseñó la fuerza. Entonces, dirías que Ismael y Facundo te sostuvieron. Totalmente. Totalmente. Y el amor, el amor de madre es poderoso, ¿no? Porque hay momentos en los que yo realmente decía, quiero echarme en mi cama y llorar. Y quiero estar sola. Y no puedes, porque hay que dar lactar, luego viene la papilla, las horas, ¿no? Que hay que hacerlo dormir. Entonces, Facundo fue la fuerza. Sí. Tienes dos hijos, ¿no? Y luego vino Nina, que tiene ahora 14. Pero Nina era, claro, estaba en otras circunstancias, en otro momento. En otras circunstancias. Esperada ni nada, también fue una acción. Súper buscada. Súper buscada. Sí, súper buscada. Y debido a esta primera experiencia, yo dije, voy a parar. Voy a parar y voy a dar de lactar el tiempo que sea necesario. Paraste. Voy a dejar de actuar porque no voy a ir a hacer novelas 12 horas diarias porque quiero llevarla al nido, quiero hacerla dormir, quiero levantarla, quiero cambiarla. Quería hacer todo. Lo que no habías podido hacer con Facundo. Y eso hice. Mira qué curioso me has hecho acordar. Cuando pasan los seis meses después de la muerte de mi papá, Michelle Gómez me propone hacer Eva del Edén con Diego Berti. Claro, hiciste Eva del Edén. Y Mónica Sánchez. Por supuesto. ¿Has hecho cuánto? Por Dios santo, has hecho tantas cosas, ¿no? Y fue mi terapia. Yo dije, me voy a ir a hacer esta novela que es de época. Además era en 1600. Fue tu terapia. Tú eras la villana. Y dije, yo voy a sanar ahí. Y realmente haciendo esa novela durante seis meses, yo sané muchísimo. ¿No? No fui al psiquiatra, ni al psicólogo, ni nada. Esa fue mi terapia. Tengo que ir a la pausa, pero para terminar de entender, ¿estás, has conocido ya lo que es el sufrimiento? Por supuesto que conoces el brillo, la alegría, la luminosidad. Pero cada vez más tienes herramientas por si algún día llega la oscuridad. Sí. Y también creo que para lidiarla con la cotidianeidad, ¿no? El mundo no es fácil. Sí, el mundo no es fácil. Y mi carrera hace también que toquemos lugares un poquito más ásperos, ¿no? Me gusta, me gusta tocar lugares ásperos. Me gusta encontrarle matices a estos seres humanos que interpreto. Y en paralelo y por compensación, soy de esas personas que les gusta disfrutar la vida, ¿no? Y yo trato de no hacerme mucho problema. Yo voy a trabajar contenta. Me parece un regalo, un milagro. Voy escuchando música a todo volumen en el carro. Agradezco mi colchón suavecito, mis toallas ricas. La comida que como. Sí, claro. Disfruto, ¿no? Lo agradezco. Trato de no hacerme tanto problema, ¿no? De no buscarle el conflicto diariamente a la vida misma. Y además estás muy bien. Estás trabajando duro y parejo. Me encanta escucharte. Sí. Ay, qué lindo. Vamos a la pausa. Ha hecho tantas telenovelas, ¿no? Empezó con Boulevard Torbellino. Bueno, ha hecho Latin Lover, Milagro. Qué buena raza. Yo podría leer ahora todo lo que... La última es Maricucha. Dos temporadas. Dos temporadas. La Maricucha, también tremendo éxito. Y ahora está con esta película soltera, Casada, Viuda, Divorciada. Y en el teatro estamos todos los días. La verdad. Sí. ¿De qué verdades se escapó, Milen? ¿De qué verdades descubrió que la tuvieron absolutamente asombrada? De eso vamos a hablar. Ya regresamos. Bueno, estamos entrevistando a Milen Vázquez, que estudió marketing, publicidad, que aterrizó en el mundo de la actuación. Su primera telenovela fue Torbellino, ¿no? Boulevard Torbellino. Boulevard Torbellino. ¿No es cierto? Y de ahí no ha parado. Y ahora está en el teatro con una... Creo que es una comedia. Todavía no he ido a verla. Prometo, voy a ir de todas maneras. Donde se está tratando de descubrir ciertas verdades, ¿no es cierto? Y está con Sergio Gagliani, con Magdiel Lugas, ¿no es cierto? Y Gonzalo Torres. Y Gonzalo Torres. Y la obra está dirigida por Giovanni Ciccia. Y entonces, son parejas. Sí. Somos cuatro amigos. Cuatro amigos. Y dos parejas. Y dos parejas. Entonces, imagino que la infidelidad está sobre la mesa. Imaginas bien. Ok. ¿Alguna vez has sido infiel? No. ¿Te han sido infiel? No lo sé. Ojos que no ven, corazón que no siente. Mira, y es algo que propone la obra. Es algo que propone la obra. La obra dice, no pretendo que en 20 años de matrimonio me sigas siendo fiel, pero sí te pediría que me protejas, ¿no? Y que si lo vas a hacer, sea con la mayor discreción. ¡Guau, Dios! ¡Guau! ¿No? ¡Guau! ¿Alguna vez le has dicho eso a Ismael? No, no. Me mata. Porque ustedes tienen 22 años juntos. Tenemos 23 años juntos y 19 de casados. Imagínate. ¿Se puede ser fiel tanto tiempo? Sí, se puede ser fiel. Sí. Yo creo en la honestidad. En la lealtad. Sí, creo que los seres humanos vamos cambiando también. Y los sentimientos se van transformando. Creo que nadie está libre de sentir algo por otra persona, de confundirse, ¿no? Voy a hablar a título personal. Mi esposo es tan buena persona que creo que yo no me perdonaría engañarlo de esa manera. Entonces, preferiría decírselo, ¿no? Mira, esto es lo que me está pasando. Estoy sintiendo esto. ¿No? En honor a todo este tiempo y a todo lo que hemos construido juntos, mínimo nos merecemos esa honestidad y esa frontalidad, ¿no? Eso me pasa a mí. Sí, no sé si eso es lo que le pasa a él, ¿no? Ok. Pero nunca lo han hablado. No, no se ha dado. Sí hablamos, ¿no? De que en el caso supuesto. De que ocurriera. De que ocurriera. Pero no hemos pasado aún por una experiencia de ese tipo. Claro, no. Bueno, ustedes están enamorados, todo el mundo lo dice. Estamos enamorados, nos queremos. Se respetan. Sí. Claro. Porque el amor va cambiando también. No, y porque además la infidelidad, yo estoy de acuerdo contigo, si vas a cruzar esa línea, pues mejor decirlo, ¿no? Porque lo otro es una falta de respeto absoluta. Así es. Y tenemos sobre todo, Ismael y yo, un compromiso grande con nuestra familia. Sí, claro. Somos una familia. Y muchas veces no se trata solo de lo que pasa con la pareja, sino en el impacto que causa a todos. A tus hijos, ¿no? Por supuesto. A eso que han hecho juntos. Por supuesto. También creo perfectamente que es válido que en el momento que ya no quieres continuar, las cosas se acaban de la mejor manera, ¿no? No hay que tener miedo. O sea, cuando llegó Ismael, llegó lo que tú querías. Ismael era muy amigo mío. Fue un amor, este... ¿Era tu amigo al inicio? Claro, fuimos amigos, no sé, seis, siete años. Estudiábamos juntos. Ah, no te creo. Claro. O sea, lo conoces muchísimo más que 23 años. Yo decía, no hay forma. Yo no jamás voy a estar con él. Sí, mi amigo. Yo no lo quiero perder como amigo, porque si esto no resulta... Ah, claro. Y hay esas situaciones. Claro. Que eres un gran amigo y que no quieres cruzar la línea. La línea. Porque no quieres perderlo. Y cuando estuvimos, ya nos conocíamos bastante, ¿no? Fue un amor bien bonito. O sea, bien sano. Bien sano. Pero, ¿cómo te atreviste a cruzar la línea? Ya me gustaba. Porque además habían unas amigas a mí, como se decía antiguamente, que le hacían el bajo, ¿no? Y me llamaban todo el tiempo. Oye, tal cosa, tal cosa. No, no hay forma, no, no hay forma. Y Ismael venía y me decía, yo estoy sintiendo algo por ti. Y yo, ah, no. Entonces ya no nos vemos porque esto no funciona. Y él iba por su lado, yo por mi lado. ¡Ay, qué mala! Nos encontrábamos en las discotecas. Yo con alguien, él con otra persona. Y volvíamos a pasar más tiempo juntos. Hasta que un día fue, ya, a ver, probemos. Y yo le digo, no le vayas a decir a nadie porque esto de la presión social. Después yo me voy a sentir como comprometida. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y yo, no sé, un par de semanas. Alguien, siénteme, llamó su hermano. Hola, cuñada, felicitaciones. Y yo, ¿por qué me has hecho esto? Toda la familia estaba esperando. Y él me dijo, porque yo voy contigo en serio. Yo no estoy para jugar. ¿Cómo es eso de que vamos a esperar? Y eso me gustó. No es que yo era la costumbre a manejar las riendas a mi gusto. Me gustó que él se pusiera firme, ¿no? Y me dijo, esto es así. Y esto es lo que yo quiero. Dije, vamos a ver. Pero tú ya conocías a toda la familia, evidentemente. A tu suegra, a todo el mundo. A todo el mundo. Claro. ¿Y tu familia recibió con agrado de que estuvieras con Ismael? Sí, pero veían a Ismael todos los días en mi casa. Iba a almorzar y ya caía de maduro eso. Claro, caía de maduro. Ustedes eran los que se estaban demorando. Así que ahí estamos. O sea, que no son 23. Son 23 más 6. Son 29 años. Bueno, pero éramos amigos. Ahí no estábamos. Me muero, me muero. Ahí no estábamos, claro. Y ha sido un constante aprender con él, ¿no? Han crecido juntos. Hemos crecido juntos. Nos hemos acompañado en cada uno de nuestros retos profesionales, en nuestras experiencias personales. Hemos sido ahí. Me encanta. Juntos. Y si Ismael estuviera en este momento, en esta silla, ¿qué le diría? Ay, milagros. Todo lo que me has preguntado hoy día. Me has hecho llorar todo. Qué barbaridad. Creo que a nadie le he contado tanto. Me encanta. Además, todo lo que estás diciendo. ¿Pero qué le diría si Ismael estuviera mirándote en este momento? Gracias, le diría. Gracias porque es mi compañero. Mi compañero de vida. A veces nuestros hijos están creciendo. Hay muchos fines de semana donde estamos solos. Y nos miramos y es, y compañera de vida, me dice él. Y creo que al final una pareja es eso, ¿no? Te dice así, compañera de vida. Sí, Ismael decía eso. Sí, claro. Que las parejas al final. Son compañeras. Somos una larga conversación. Total. Sí. Y si no puedes conversar con tu esposo y no te llevas bien y no la pasas, imagínate qué vas a hacer. Sí. Y hay momentos en que lo quiero matar, por supuesto. Y él a mí. Obvio. Y me dice, no quiero hablar contigo. Obvio. Pero hemos transitado igual esas etapas. Y ahí vamos. Yo siempre digo que cuando puedes sostener los silencios, que puedes estar en silencio y no te incomodas, y las grandes conversaciones, entonces has escogido bien. ¿Me entiendes? Será perfectamente. Sí, claro, porque no es que tienes que estar todo el rato pegada, haz nada. O sea, puedes estar, pero, y hay momentos en que en verdad los dos están en silencio y está bien. Es tu compañera. Y además creo que él ha sido muy sabio y muy paciente porque estar con una actriz no es fácil. No, debe ser muy difícil. No es fácil. Y además por las escenas. Exactamente. Por las horas. Y por las horas afuera, los besos. Y como tú eres una villana y una apasionada que se mete ahí. ¿No? Él no es actor. No. Felizmente. Dos globos de gas. Sí, cariño, no, sí. Eso te iba a decir. Pero, ¿cómo ha manejado los celos? Bien, por eso te digo que tienes sabiduría. Además, valgan verdades, yo me porto bien, milagro. Sí, yo sé, pero igual pasan cosas, hay escenas. Siempre me pongo a pensar con qué dieron las parejas. Es difícil. Además, los amigos también lo vacilan. Claro. Además, tú sabes que nosotros entramos a grabar siete de la mañana y nunca sabes a qué hora sales. Por lo general. Y tú vas con chicos guapos. Tal cual. Todo, pues. Él debe estar a veces. Y porque además, de alguna manera, también somos, vuelvo a hablar de mí, no quiero hablar del resto, un poco temperamentales a veces, ¿no? Sí, sí son locos. Y ahí hay cierta sensibilidad. Yo creo que uno siente mucho. Sí, y trabajas con tu cuerpo. Y con tus emociones. Todo, todo, todo. O he tenido un día grabando donde he llorado todo el día y llego a mi casa y he llorado todo el día. No quiero hablar. No, ahí me hable, ¿no? Porque estás... Cargada. Sí, entonces hay que saber manejarlo. Yo le agradezco mucho, ¿no? Esa paciencia. Que esté ahí todavía aguantándome. Qué linda, escúchame. Porque drenar las emociones es también bien complicado. Sí. Sí. Y ustedes los actores, las actividades son gente muy sensible. Sí. Pero también muy compleja. Sí. Se meten en las pieles de otros. Trato, por eso te decía hace un rato que yo busco y que trabajo mucho en mí. Yo no quiero caer en esa complejidad donde el mundo se pone oscuro. ¿Me entiendes? Quiero siempre disfrutar. Creo que mi trabajo, siempre digo, es el mejor del mundo. Pero me encanta lo que dices. Siempre quieres estar preparada para disfrutar. Sí. No quieres estar... Sí. No. Sí, de verdad. Es el mejor del mundo. Porque la penumbra, la tristeza ya agota, además. O sea... Un rato. Sí, pero no, hay que encontrar herramientas para siempre estar fuerte. Yo llego a grabar y hay un equipo técnico, somos dos actores, pero hay un equipo técnico de 15, 20 personas con las que convives todos los días. Y es lo mejor del mundo. Porque yo piso el set y me río. O sea, los amo. Y siempre digo, esto no sucede en ninguna parte del mundo que no sea actuando. Este equipo de gente, ¿no? Donde vas vestido como te da la gana, donde dices lo que piensas, donde dices todas las lisuras del mundo, donde lloras, ríes, te abrazas. Y donde vives otras vidas. Transparente. Sí. Y encima te pagan por tu talento, por hacer eso. Y donde puedes decir a través de tu personaje aquello que no te atreves a decir. Sí, claro. Tú. Claro, señora. O sea, es lo mejor. El trabajo este es lo máximo. Y bueno, y es una bendición que es tan vigente, Milen. Es un regalo, sí, y es como la espuma, ¿no? Estamos un rato, otro rato desaparecemos, porque así es el trabajo en este país. Pero no tienes abstinencia, ¿no? Tu ego está bien aquietado. Es que yo vengo de una familia de gente dedicada a esto. Y he pasado todas las etapas. Eso es lo que pasa, pues. Tu mamá y tu papá acostumbrados a este medio. Yo he crecido en el teatro. O sea, no te has mareado, no te has perdido. Nunca has sido soberbia. Siempre has atendido a todos los periodistas con tanto cariño. Yo, mis primeros recuerdos, como siempre digo, son en el teatro, ¿no? Viendo a mi mamá ensayar con Pepe Vilar, con Lola, con Ricardo Toso. Y sentadita en la butaca. Y épocas donde mi mamá no tenía trabajo, donde mi papá trabajaba menos o más. Ir a los canales de televisión, acompañarlos. Yo sé lo que es vivir esto. ¿Creerte de qué? Aquí, en el Perú. En un lado, en realidad. Hay muchos actores, muchos trabajadores, para lo poco que se hace. ¿No? Deberíamos hacer más. Deberíamos hacer más producciones. Estar en todas las plataformas. Tenemos equipos técnicos maravillosos. Se puede hacer lo que querramos. Sí. Entonces, marearme, no. Más bien, cuando estoy, estoy feliz y agradecida. Vale, vamos a la pausa. Vamos. Me encanta eso. ¿Creerse de qué? Lo acaba de decir con todas sus letras. Está trabajando. Y por eso trabaja tanto. Milén Alexandra Vázquez Cabello. Regresamos con su vida y sus milagros. Bueno, estamos entrevistando a Milén Vázquez y ahora estamos en el momento celebratorio. Porque además me gusta y está convencida de que hay que disfrutar y vamos a brindar. Qué rico. ¿Cómo te ayudo? No, tú me ayudas contándome por qué brindamos. A ver, me duele un poco el hombro. Creo que sí me vas a tener que... ¿Ves? Tú vas a servir, por favor. Es que el hombro hoy día lo tengo un poco magullado. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? La natación. Ah, ¿cómo sabes? Yo sé todo de ti. Ya, yo también. Eso es para usted. Perdóname que yo te esté pidiendo. Imagínate. No, el hombro, el doctor, el profesor me dijo que he hecho un mal movimiento hoy. Ajá. Tú nadas también, ¿verdad? Sí, yo nado, mi mamá nada. Escúchame, la natación es toma. Esto es un... Es muy la natación. El más agujo para ti. Es un gran ejercicio. Dios mío. Sí, saludaremos pues, ¿no? Obvio. Ajá. Salud, señora. Salud. ¿Por qué brindamos? ¿Por qué brindamos? A ver, tú dime. Ya que hemos hablado tanto de estos seres, brindemos por nuestros padres, ¿no? Ya. ¿Te gusta? Sí, claro. ¿Qué tanto nos han dejado? Tu papá, Octavio. Osvaldo. Osvaldo. Osvaldo y Mabel. Porque esté bien donde esté. Allá donde esté. Donde esté. Mabel, por favor, que siga resistiendo, que tiene 93 años. Y papá, Raúl y Norma. Raúl y Norma. Mi papá también tiene 93. Imagínate. Mi mamá tiene 81. ¿Qué tal? Son árboles. Son árboles. Son árboles. Resistentes y viejos. Salud por los viejos. Salud por los viejos. Me encanta este brindis. Esa es la primera vez que un invitado dice salud por mis padres. ¿Sí? Somos ellos, de alguna manera. Totalmente. Sí. Y hay que bendecirlos y honrarlos, ¿no? Escúchame. Qué rico. Buenazo, ¿no? Buenazo. Dulcet de Navarro Correa, señor. Ajá. Así que a un maile. Qué bien me tratan en este programa. Voy a venir más seguido, ¿ah? Una noche de apasionada, pues, este, con dulcet. Ajá. ¿Cuál ha sido el milagro de tu vida? El milagro de mi vida. La vida misma, ¿no? La vida misma. Todos los días creo que es un milagro. Suena recontra, cliché. Pero cada día es un milagro. Cada día que me levanto y agradezco que están mis hijos en sus cuartos, sanos, vivos, ¿no? Qué importante es. Qué importante. Es que agradezco que mi mami está, ¿no? Que me acompaña con todo el trabajo que nos pueden llegar a costar los papás cuando crecen, pero están ahí. La salud, el trabajo, todo es un milagro. Hay que empezar a verlo así, ¿no? Sí. Y con gratitud. Porque de verdad estamos vivos y estamos bien. Sí, alguien me preguntó hace poco en una entrevista cuál es la palabra que yo más repetía. Y sí creo que lo que más repito es gracias. Sí, gracias. Gracias por lo que te toca hoy. Hoy, por ejemplo. Hoy estoy yo en lo profesional viviendo un momento muy bonito. Y agradezco a las 500 mil personas que han ido a ver la película. Porque uno trabaja para eso, ¿no? Agradezco tener la sala llena en el teatro. Agradezco a mi familia. Agradezco la salud, mis hijos. ¿Qué te falta? Conocer el mundo. Viajar. Sí, quiero conocer el mundo. Me gusta... ¿A dónde te gustaría ir? Todo. Me gusta todo. Conocer las culturas, la gente, sus lados místicos. ¿Qué es lo que comen? ¿Cómo se comportan? Me gustaría ir, no sé. A Marruecos, a Turquía, a la China. Tienes que ir. A la India. Por favor, tienes que ir. Sí. Yala, Yala. Mira, la viajera. Es que escúchame, además, todos los periodistas viajamos mucho, ¿no? Sí. Pero si yo hoy día tuviera mucha plata, cojo mi maleta y te digo, por favor, Milen, vamos a Corea. Ok, tú tienes plata. ¿A dónde vamos? Mira, yo siento, tú estás bien loco, ¿eh? Mira, mis antepasados españoles, que luego se fueron a la Argentina. Tú sabes que los árabes, los moros, estuvieron como ocho siglos en España. Obvio, obvio. De ahí viene todo. Yo tengo una fascinación, una cosa especial por ir a ese lugar. Yo necesito entrar ahí, a Marruecos. Sus inciensos, sus olores, sus alfombras, sus comidas, su color de piel. Y tienes que ir a Turquía, si de verdad te provoca. Sí, inclusive el cajón español, la música es muy árabe. Sí. Te provoca ir al mundo árabe. Sí. Ok. Tan golpeado, tan difícil, ¿ah? Sí. Por eso te dije Marruecos, como que es un poco más occidental. Sí, porque Siria ya, yo alcancé a ir a Siria antes de la guerra. ¿Trabajando? No, de placer. Yo también soy como tú, el mundo árabe siempre me ha subyugado, ¿no? ¿Ves? Me ha dejado, no, es hermoso. Bueno, ahora está destruido, ¿no? El Líbano, uy, no, todo Egipto. Tienes que ir a todo eso, por favor. Todo. Sí, pero claro, ahí ahora son unas complicadas. ¿Y Siria? ¿Qué tal? Claro, no, hace uno de mis mejores viajes. Palmira, Damasco, Dios mío. ¡Claro! Y ahora todo destruido, ¿no? Por la guerra. ¡Qué terrible! Qué pena, pero si puedes ir al mundo árabe, hacia allá. Hacia allá. Tú me has dicho que quieres ir a Corea y te llevo al mundo árabe. Es que Corea me llama la atención porque no, esa parte todavía no la conozco. No la conoces. Entonces ya vamos a un país árabe. Exacto. Y conmigo nos vamos a Corea. ¿Te parece? Con la Navarro Correa. Salió. Bien, ¿no? Bien alegre. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Bueno, no te veo chica de copas, de noches locas. ¿Te has tirado muchas bombas? Por supuesto, fue milagro. Ah, ok. He tenido mi... Pero me parece más seriecita. ¿Sí? No, no. ¿Sabes qué pasa? Que siempre he estado como consciente de que tenía que cuidarme. Y me ha importado mucho... Claro, porque nunca has hecho un escándalo. No, bien digna. Es como que... La borrachera, pero entre cuatro... Pero digna. Claro. O sea, nunca has perdido los papeles. No. Ni has borrado casetas. Y creo que tiene que ver un poco con que me quiero bastante. ¿No? Tampoco he sido mujer de... ¿A qué hora sales tú? Esto sale a... Esto sale diez para la medianoche. No te preocupes. Ok. Tampoco he sido mujer de muchas aventuras, con muchos hombres. Siempre he pensado... ¿Yo? Yo me quiero. Y aquí si eras tú, ¿no? O sea... Claro. Me he respetado. Está muy bien, porque el sexo es un intercambio de energía impresionante. No le vas a estar dando tu energía a cualquiera. Así es. Entonces, es algo que he tenido consciente. Mi mamá también me lo ha resfregado en la cara, como te imaginarás, ¿no? Pero... Cuídate. No he tenido muy así. Pero es algo que a mí me nacía. Y me he divertido mucho. Siempre he sido muy social y amiguera. Y mis hermanos mayores igual. Muchos amigos en casa. Mis papás. Pero miembro del puticlub nunca. No. Dignísima. Y copas. Y ja, 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 ja. En verdad, no es lo que estamos hablando. Sí, claro. Eres sabiñente. O sea, eres una chica alegre, pero zanahoria, como dirían en nuestras épocas. Sería, ¿no? Sí. Sí, sería. Y le he tenido respeto y temor a las drogas. O sea, no te has metido en drogas. ¿Sabes por qué? Porque... Y si me gusta, pensaba. Y si me engancho. Porque estaba en todas partes y estaba siempre muy cerca. Y si me engancho. Y... No. Mejor no hay que tentar al diablo. El miedo te detuvo. Sí. Tal cual, chócatela. Y además mi papá me metió tanto en la cabeza, lo que pasa en el cerebro. Igual. Que tostada nunca iba a estar. Tostada. 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 Mica. Que más no hay forma. Yo no iba a quemar mis neuronas. Y tenía miedo de eso. Y si me gusta. Y si te gusta. No, no. Y si te enganchas. No, no, no. No, y mi mamá igual. Eso te puedo decir. Contándome todas sus experiencias en el teatro. Mi mamá también había vivido en tractores. Claro. Y cuidado con esto. Y cuidado con el otro. Y cuando yo empecé a actuar, igual con nosotros. Cuidado con mi hija. Ni se vayan a meter con ella. Mi mamá siempre ahí. Cuidándote. Mucho. ¿Y se sobrepasaron contigo alguna vez? Siempre intenta. Bueno, por supuesto. Siempre hay. El que te tira maicito e intenta. A ver si el pollito cae. Siempre hay. Siempre, siempre. ¿Y alguna vez el pollito estuvo a punto de comer el maíz? No. Yo tengo muchos años pues con Ismael, ¿no? Ah, bueno, es verdad. Sí. No, sí. No, alguna aventura debo haber tenido, lo he olvidado, antes de Ismael, pero nada, serio. Escúchame tú, ¿después de tu primer amor vino Ismael? Eh, después de mi primer amor sí hubieron algunos tres, cuatro años de soltería donde te digo que... O sea, Ismael, ¿es tu primer hombre? No. No, no, no. Ah. Mira lo que me está preguntando, Milagro. ¡Ja, ja, ja! Y yo le estoy respondiendo. No, 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 no. Además, no, Milagro, eso no. No, es que como estuviste con él, que fue un tóxico y luego Ismael está 29 años contigo. Tampoco eres vieja. 29 no, lo conocí estudiando. Pero cariño, claro. Pero ahí estaba, pues. 23 más 6 de conocerse. Pero ahí estaba como estaban otros. Ay, ay, ay. Claro, es como que si tú hubieras conocido a alguien en la universidad. Eran amigos. Claro. Claro. Estabas planchando con él. No, no, no. No, ya, ya. Correcto. No, 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 no. No, no ha sido el primero. No. Pero es el último. El último, exactamente. ¿De qué estamos hablando? Hemos maquillado el lindo. Sí. Por si acaso, Ismael, si ves esta entrevista. Por si acaso, Ismael, eres el último. Salud por eso. Por los últimos. Salud. A mi hombro, ¿ves? Por hablar, por hablar. Necesitas este fisioterapia, fisioterapia. Mi madre, por este programa, va a decir, por hablar de cosas. Y te nabes champán en la mano. Bueno, y tú quieres actuar, me has contado. Si no, vamos a hablar de ti. Nos vamos a la pausa, pero ya. Qué barbaridad. Milagros ha hecho teatro con Sergio Galeani. Sí, voy a actuar. Tú, por favor, tienes que ser mi madre. Yo voy a ser tu manager, pero te cobro el 10%. Yo pensé que me ibas a decir, te cobro el 50%. Salud por el 10%. Salud. Está bien. Ya, regresamos con la etapa final de Milén Vásquez. Bueno, estamos en el tramo final con la señora Milén Vásquez. Que es felizmente casada. Ha aprendido que no puede tener relaciones tóxicas, lo cual de verdad celebro. Eso es un gran aprendizaje que creo que todos debemos de tenerlo siempre presente. Que hoy, con una carrera consolidada, y como tú siempre dices, en modo gratitud, ¿qué esperas? Eso sí quisiera saber, porque como que todo está bien. Tienes dos hijos grandes, están con salud, estás con tu compañero de vida, estás enamorada, en el teatro te va bien, tienes trabajo en el cine. O sea, hay todo. Sí, ¿no? Sí, claro. Me asusta eso que has dicho, ¿eh? ¿Te asusta? Sí, no sé por qué. ¿Qué espero? Seguir trabajando en lo que amo. Me gustaría hacer cosas para afuera. Me gustaría trabajar en algunas plataformas. Por el hecho de poder compartir también con gente de otros lugares, ¿no? Esto de la... ¿Y lo estás intentando? De la multiculturalidad me llama mucho la atención. Multiplataforma, ¿lo estás intentando? Han habido algunas conversaciones, algunos acercamientos, nada en concreto, pero cada vez se hace más en plataformas con gente de todas partes. Así que creo que nos va a llegar en cualquier momento para todos. Bueno, tienes que promocionarte. Sí, me gusta. Tocar la puerta. Sí. ¿Eres de tocar puertas? No muchas. Te confieso, te confieso. Quizá porque tengo algún prejuicio con eso. Pero es algún prejuicio que hay que vencer. Si hay que tocar. ¿Qué crees? ¿Que si tocas puertas eres menos? No, no, no por eso. Creo que a lo mejor no es bien recibido, ¿no? Que podría ser, ay, me está fastidiando, me están llamando. Estoy pensando en la reacción del otro. Entonces tengo ese prejuicio. Pero de repente el otro ni siquiera se entera que quieres. Exacto. Y hay un montón de testimonios de actores que han tocado puertas y han hecho trabajos importantes. Sí. Así que me gustaría seguir trabajando en esto que amo. Y me gustaría seguir trabajando en ese lado mío que me apasiona mucho también, que tiene que ver con el coaching ontológico. Porque estudiaste, ¿no? Sí, con, qué sé yo, las constelaciones, con todo ese lado espiritual que a mí también me llena mucho. ¿Qué es lo que más te ayudó saber cuando hiciste constelaciones? ¿Cuando hice coaching? Sí. ¿Qué es lo que te centró, lo que te equilibró? Dar el paso de conocer y aceptarme, de conocerme bien profundamente. Porque en algún momento cuando sientes determinadas cosas o tienes determinados conflictos, puedes latigarte un montón, ¿no? Esto no es lo correcto, ¿por qué estoy reaccionando así? Y de repente ves la luz y dices, ah, era por esto. Y empiezas a ser más compasiva contigo misma, ¿no? Esto de tenerte paciencia a ti, de ser compasiva contigo, de tener ternura contigo, ternurita contigo, de ya va a pasar, tranquila. Es algo que yo aprendí. Entonces ese camino a mí me da mucha paz, mucha tranquilidad. Me pone al servicio de otros. Ahora hemos hablado un montón, yo converso un montón, pero soy muy buena escuchando. A veces mejor escuchando que hablando. Y me encanta la gente, y me encanta estar al servicio, y me encanta poder tender una mano. Entonces el coaching es una herramienta que a mí me lleva a eso. Entonces si me preguntas, ¿qué te falta? Seguir trabajando en eso que me apasiona, seguir en este lado espiritual que me apasiona. Si Dios quiere agarrar de la mano a Ismael y una maleta para conocer el mundo, e irme contigo a Corea. Muy bien, y yo te acompaño al mundo árabe, por favor. Y nada, eso. Que te vaya lindo, Milen. Gracias, Milagros, y a ti también. Me encantó verte, escucharte. Y tengo que agradecerte públicamente, porque Milagros me dio muchísimos tips, muchos consejos, me guió mucho para construir mi personaje en Soltera, Casa, Vida, Divorciada. La busqué, yo soy una periodista en esta ficción, y tú me aclaraste mucho. Hay cosas que, no pude seguir al pie de la letra. Obvio, obvio, no. Pero me aclaro. Te contento por el mundo del periodismo. Sí, así que te agradezco públicamente. Y que me hayas recibido, que te hayas dado el tiempo para conversar conmigo, realmente ha sido súper valioso. No, más que agradecer, Milen, te respeto, lo sabes. Y te tengo mucho cariño. Saludos a tu mamá. Gracias. Por favor, hace mucho tiempo que no la veo y tengo que entrevistarla, porque ella siempre es un... La vamos a comprometer. Sí, claro, es una campanita. Sí, mi mamá es la fuerza, la fuerza hecha mujer, sí. Qué bárbara. Yo no sé si llegaré a su edad como ella está. Vamos a llegar. Vamos, vamos. Hay que decretar, vamos a llegar. Sí, te deseo lo mejor. Gracias. De verdad, te lo súper mereces. Gracias, gracias, Milen. Que te vaya bonito. Escúchame, entonces vayan a ver la obra, La Verdad, y por supuesto vayan al cine para que siga rompiendo con la taquilla. Soltera, casada, viuda, divorciada, con hijos, sin hijos, como sea. Vayan. Tengo que terminar el programa. Yo me voy a quedar con una lección que Milen le ha dado en todo el trayecto de este viaje, ¿no? Que hay que estar siempre preparados y tener herramientas para disfrutar. Eso me parece tan básico que tiene que ver con la madurez, porque sabe, de hecho, que en algún momento va a venir el ocaso, la penumbra, la oscuridad, la tormenta, pero ya sabe que tiene paraguas, ¿no? Sabe que tiene frazadas, sabe que se va a abrigar, o sea, sabe, tiene herramientas. Y ya no está en el papel de víctima, que por qué a mí, que a mi latio, no. Y me encantó escuchar eso. Así que yo también voy a buscar más herramientas para estar más que preparada y seguir disfrutando la vida. Que estén bien. Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio con otro personaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!